Mira, ahorita os voy a mostrar su motor Eh, le monté apenas su Fintech Marca PR Tiene un fero de carbono Tanto el tubo como el filtro Y ahorita es solamente Lo que llevamos aquí en el motor Y el downpipe Oye, ¿y este dónde lo conseguiste? Este me lo importó a un amigo De Estados Unidos ¿Y esa madre qué hace? Nada más le da más potencia al motor Si cambia y aparte la estética Es mucho mejor ¿Y qué más le conseguiste? Ahorita voy en esa parte Porque lo malo tal vez de cambiar a esto Que queda un espacio muy Como que muy feo acá Entonces ahorita me mandó a hacer Tanto tapa de fusibles como de batería Y este compartimiento Para que se forre en fibra de carbono Para que no se vea Hueco Oye, ¿y este tubo qué show? Pues este que Entra el aire al turbo ¿Y ese se consigue? ¿También en APR o cómo? También, sí Lo que nos costó más fue conseguir este ¿El sticker? El sticker Apenas se lo pegué Ah, ok Que vienen por separado ¿Y cómo cuánto cuesta, güey, todo esto? Este anda sobre unos A mí me costó 21 ¿Más el tubo? No, todo Todo completo Ah Más envío Ah, el envío estuvo un poquito caro Pero bueno ¿Y cuánto tarda en llegar? Tarda en llegar sobre unos Como dos meses Ah, sí tarda un buen, güey Para hacer Estados Unidos Más, sí tarda un poco caro Más, sí tarda un poco caro Más, sí tarda un poco caro